Bueno, como era de esperarse, ya es previsible, no es que la soltaron, sino que a Magalis Medina le quitaron el tema del grillete electrónico y el asunto de la prisión domiciliaria. ¿Oy, qué más que eso? No, no, es que no es lo mismo, porque cuando tú dices la soltaron, la gente asume que ella estaba presa. ¿Estaba presa en su casa? No, 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 la gente, la soltaron es equivalente a que ella estaba presa, pero Magalis nunca estuvo en una celda. Magalis Medina estuvo o estaba en su casa, supuestamente no podía salir con un grillete. Supuestamente en la prisión domiciliaria. Oiga, mira. Eso es estar presa. Yo voy a revelar algo, cuando, hoy lo que voy a decir, cuando este señor, el metro, Diandino estaba preso, estando Diandino preso, este señor que está aquí, yo, yo, yo vi a Diandino Peña saliendo de un restaurante y montarse en un vehículo. Yo, estando Diandino preso aquella vez. Así que a mí no me diga vaina. Mucho, la verdad, muchos retos domiciliarios son eufemismos. Es más, prisiones de verdad son eufemismos. Es más, preso con condena. Oh, pero tú no te acuerdas de Álvarez Renta. Álvarez Renta estaba. Pero escucha. Que conocía, se conocía todos los restaurantes. Es más, él decía que, de Denajayo, este fin de semana, deja ver, ¿cuál conozco? Hermano, pero una cosa de usted, usted está preso, una cosa de usted, estaba detenido bajo arresto, ¿verdad? En condiciones especiales, con gente suya. Y otra cosa, usted está preso con lo contrario. Si, por ejemplo, en esta ocasión detienen, si tú me dijiste a mí que es un funcionario del mismo gobierno, yo te la compro. Pero un contrario. Bueno, es cierto, tienes razón. ¿Me entiendes? Entonces, y eso se daba antes en las situaciones con los presos domiciliarios y con grilletes, que son gente cercana, estaban presos. Ahora, si tú quieres, yo te meto en el hoyo ahora mismo. No sé, estoy considerando esto, no, no sé qué. Ese punto es verdad. Tienes razón en lo que acabas de decir. Ahora, yo no dudo que, por ciertas consideraciones, hacia el expresidente y su familia, a Magali se le permita lo que yo ya señalé. ¿Qué pasó con Dandino? Consideraciones. Consideraciones. Preso el hermano, presa la hermana, preso el jefe de seguridad, preso... Consideraciones. Su funcionario más cercano. Consideraciones, no más falta. Ahora, Mario Herrera, miembro del PLD. Así no me consideres, ¿no? Mario Herrera, miembro del PLD, acaba de confirmar aquí que los presos del PLD, en los gobiernos del PLD, tenían ese tipo de privilegios. No, no, no. Eso es lo que tú acabas de decir. No, no, él dio un ejemplo figurado. No manipule, yo puse un ejemplo. Tú dijiste que tuviste Dandino Peña. Sí, sí. Yo, estando preso, lo dije. Yo te dije a ti. Yo te dije a ti. Yo no me hice así, mira. Yo no me hice así. Sí, pero yo te estoy diciendo a ti. Es Dandino. Yo voy a tomar con lo que tú dices como algo verídico, ¿verdad? Vamos a creerte. Ahora bien, una cosa es, una cosa es que tú tengas un detenido, y lo repito por eso, en tu propio gobierno, una cosa es que tú tengas un detenido con opuestos. Yo no creo que una persona que esté detenida con arto domiciliario, en un caso tan sonoro como eso, se va a arriesgar el Ministerio Público. Gonzalo también tiene prisión domiciliaria. Domiciliaria. Y tú no has visto a Gonzalo en algún sitio. Pero no se ha visto a Gonzalo en la calle. Entonces, lo que te digo es, no creo que se arriesgue en un caso tan sonoro. Si tú me dices a mí que hay un carajo a la vela, que tiene su dinero, pero que nadie lo conoce, se va y sale porque pasa desapercibido. Pero un tipo con ese nivel, con gente con ese nivel, que son tan cercanos, de una vez se hubiese hecho viral en la prensa. Así que Magali sale, a comer en un restaurante, estando en prisión domiciliaria. Miren el hermano del presidente Darío Medina, como tal y que prensa. De una vez, y más Jenny Berenice, que lo que quiere es justificaciones como esa para que no pase lo que está pasando, que se están cayendo todos los casos de corrupción. Entonces, yo por eso te decía a ti, no es imposible en un país como este que sucedan cosas así, pero lo veo cuesta arriba que pase en un momento como este o en casos como estos, que son tan políticos y están tan politizados. Bueno, Fernando González, te diría... Fernando Rosa. No, 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 el charro guachatero. El charro. Te diría... Ah, por ejemplo, el charro guachatero. Te diría a ti que... Mira, 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 a ti que... Nah. Ya, ese es... No, güey, no, güey. El argumento contundente de él, o sea, nah. En fin. Mira, hay que recordar, señores, porque la verdad es que uno olvida rápido por qué es que esta señora está acosada, ¿verdad? Involucrada. En un caso. Acusada por el Ministerio Público. Porque, según el Ministerio Público, Magali Medina, quien fungió, y estoy leyendo la prensa, quien fungió en el gobierno de su hermano Danilo Medina como vicepresidenta del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper, Fomper, ordenaba a la encargada de compras de esa institución a favorecer únicamente a las empresas de su otro hermano, Alexis Medina, principal encartado en el caso de los procesos de la licitación, en el caso Antipulpo. Yo te voy a decir algo. No, 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 pero una acotación ahí para que tú, porque se supone que eso es recogido de prensa. Sí. Y esa es la acusación. Ajá. Entonces, recuerda que el gran dilema que hay a Cora en ese caso es que las empresas que dicen que son de Alexis Medina no están a nombre de Alexis Medina. Lo que está argumentando el Ministerio Público es decir, no, son testaferras de Alexis Medina. Exacto, exacto. Entonces, eso es uno. Dos, no es verdad que Magalita va a ordener directamente a la de compras, porque ella no está ahí para eso. El Estado no funciona así. Hay una comisión de compras. Claro. El Ministerio Público dice que ella influyó en la comisión de compras para que no favorece. Baja Valencia. Es lo que no ha podido demostrar. Baja Valencia. Porque te digo a ti, una cosa es que el Ministerio Público acuse de eso, y otra cosa es que eso sea, y tú tienes que demostrarlo. Exacto. Entonces, cómo funciona el Ministerio Público, porque la gente normal, como no conoce cómo funciona la estructura orgánica, y tú tienes que saber que no hay forma, por ejemplo, de que tú pases un proceso fraudulento sin estar en contubernio, no solamente con compras, porque compras no es que autoriza, no es que compras que autoriza, es un error de la acusación. Muy bien. Quien autoriza es la comisión de compras. El encargado de compras no puede, él o ella, quien sea encargado de compras, adjudicar ni pagar nada, a menos que sea previamente autorizado por una comisión que lleve a un documento. Esa comisión de compras, en esa forma parte también de esa comisión, un personal, expertos de la dirección de compras y contrataciones. Claro que sí, está ahí, está ahí. Son peritos. O sea, la comisión de compras está conformada por la máxima autoridad o quien la máxima autoridad decide en su representación. Eso es una garantía de que no se va a planificación. Eso es una garantía de que no... No, que se cumpla el proceso. Que se cumpla el proceso de licitación. Claro. Como se cumple ahora en esta administración. No, lo que pasa es que yo le estoy haciendo la pregunta a Mario, le estoy haciendo la pregunta a Mario, porque estoy pensando en el caso de Hugo Veras. No, miren, es cierto, por cierto. Con el grupo le están pasando lo mismo. No, no, un dato, un dato que voy a dar con lo de... Vamos, una primicia. Primicia con lo de Hugo Veras. Hugo Veras psicológicamente está devastado con este tema. Está muy triste. Pero, y este pero no necesariamente es negativo, sino lo que sé. Bueno, Hugo Veras va a continuar montando los semáforos. ¿Cómo así? Bueno, compras y contrataciones detectó irregularidades en el contrato. Mi sentido común... Y lo suspendió. Exacto. Mi sentido común me dice a mí... No lo suspendió. Sí, suspendió el contrato. Lo postergó hasta la investigación. Pero, ok, ok. Sí, pero está parado. Exacto. Ahora, mi sentido común me dice a mí que teniendo Hugo Veras que eso, a pesar que probablemente vino eso a raíz de una llamada de Palacio, lo prudente es que él detuviese eso. Pero tengo la información de que él va a seguir montando los semáforos. Es que su intención es, o sea, la intención de seguir montándolo es sabiesa. Recuerden que inmediatamente suspende el contrato o la licitación, lo que sea ya, ¿no? La dirección de compras y contrataciones. Hubo un comunicado del Intran pidiendo, bueno, sí, pidiendo, pero casi una orden yo también diría, que aceleraran el proceso. Decidan esto rápido porque tenemos una iniciativa, tenemos un plan y esto que aquello. Pero háganlo rápido. No, mírame. Y yo, en el sentido de ser coherente con ese tema, tú sabes que Hugo tiene que verse en el espejo. Magali Medina es el tema. Magali Medina el tema, el hermano de Daniel Medina. Ahora vamos a estar hablando de Hugo Veras. Porque lo que le pasó, lo que pasó, pero hermano, pero que tú... Él lo va a conectar, él lo va a conectar con Magali. Vamos, 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 vamos a conectar con Magali. Conectalo con la hermana de Daniel Medina. Sigue, Mario, sigue. Hazte un programa, un monólogo tú solo. Porque tú no puedes... Vamos, Franco Escamilla. Óyeme, tiene que verse en el espejo Hugo Veras y la gente que está atacando el tema de Hugo Veras. Porque las mismas razones, la misma configuración de lo que le está pasando a él, es lo que le pasó a Fernando Rosa, razón por la cual. Y a los casos de corrupción, razón por la cual hoy en día están siendo juzgados. Ya a Hugo empezaron y ya lo culparon, lo sentenciaron públicamente en el proceso. Porque violentó procesos de compra. Pero que dicho sea de paso, los procesos de compra que se violentan en el debido proceso, en la adjudicación, son civiles, no penales. A menos que haya colusión para sacar dinero de ahí. Si usted violenta un debido proceso interno para hacer un... para agilizar un proceso y hacerlo, ¿verdad? Usted ha visto en todos los procesos. Eso tiene connotación civil y sancionable, pero no es penal. A menos que usted utilice esas violaciones que está haciendo para enriquecerse. Ya está teniendo corrupción, que es otro delito. Entonces, ya algo está siendo sentenciado públicamente. Entonces, mira lo que le pasó a Fernando Rosa y a los demás casos de corrupción. Estamos hablando de que, de detección de posibles irregularidades en el debido proceso, que tienen problemas en la forma, no necesariamente en el fondo, ya toda esa gente ha sido juzgada públicamente. Y no solamente juzgada públicamente, sino que han sido... Sino que han sido... Sí, eso es injusto. Es injusto cuando tú mediáticamente juzgas a una persona sin un juicio de fondo. Y se ha demostrado ahora que se están cayendo los casos, que lo están eliminando. Pero todas las medidas coercitivas se han ido eliminando porque procesalmente ya no son viables. Y la persona tiene ahora obligatoriamente el Estado, ¿no? Y cuando hablo del Estado hablo del Poder Judicial, en este caso, remitirse obligatoriamente al debido proceso. Que fue lo que debió acontecer desde un principio. Que cada uno de los implicados que tienen arraigo, demostrado, puedan defenderse en libertad. Mario Herrera está defendiendo a Hugo Veras. ¿Tengo que ser coherente? Estás diciendo que están haciendo una injusticia con Hugo Veras. No, lo están juzgando, claro, lo están juzgando delante. Yo he denunciado aquí, y que lo he dicho muchas veces, Hugo Veras ha cometido muchos errores. Y en ese proceso que está ahí, licitación, yo fui uno de los que denuncié que hubo irregularidades en el proceso. Ahora, hay problemas de forma. Hay problemas de fondo, yo no puedo decir eso. Tiene que remitirse a la investigación. Ya compra y contracciones suspendió. Hay problemas de forma. Ya se violentaron procesos de compra y contracciones. Ahora, ¿él hizo eso para qué? Para enriquecerse o para adelantar el proceso. Para asegurarse con la empresa que él favoreció, le hiciera su proyecto o para favorecerse económicamente. Eso es lo que hay que dirimir en la investigación. Suponte tú que Hugo lo hizo y cometió esas irregularidades, o se saltó algunos procesos, para adelantar el proyecto y para poder eficientemente desarrollar el plan de los semáforos. Coño, hay un problema de forma, pero no de fondo. Y tú estás jugando ahora como si fuera un corrupto. Ahora, ¿lo hizo para enriquecerse? Hay un problema de fondo. Es corrupción. Ahora, yo no puedo decir eso ahora. Yo soy coherente con eso. ¿Tú eres coherente con eso? Él está pasando lo mismo que pasaron con los otros. Muy bien. Él es inocente, se hace que se muestre lo contrario. Eso hay que investigarlo. Si yo fuera Hugo, como funciona aquí la República Dominicana, mira cómo mediáticamente lo están acabando, renuncio del cargo y empiezo a defenderme. Espérense, espérense. Vamos, tráigame todo el proceso. Ábrame el proceso. Vamos a investigar a la fondo. Pongo mi cargo a disposición y voy a defenderme y limpiar mi nombre. Ok. ¿Por qué? Porque él cometió el error de que hizo una rueda de prensa. Muy bien. Y... Con una palabra pura. Magali Medina, Magali Medina. Mandando todo el mundo para la vía. La hermana de Danilo Medina. Magali Medina, la hermana del presidente de la República, estaba como funcionaria pública. Sí. Eso es posible. Bueno, legalmente está prohibido aquí en este país. ¿Y qué? Que una hermana de un presidente esté encargada de una institución pública. Ella no estaba encargada de ningún instituto público. Era vicepresidenta. Ella no estaba encargada. ¿Quién la nombró allí? Fernando Rosa. ¿Y puede una hermana de un presidente ser funcionaria pública? ¿Puede? Sí, lo que no puede... Sí. No es nepotismo. Eso no hay una ley de aquí, antinepotismo. Dale, Maracayo. Da tu punto. Porque yo no sé cuál es tu punto. Dale. Bueno, que según yo, aquí eso está prohibido. Sí. De los familiares directos del presidente que no pueden estar en instituciones públicas. Sí, correcto. ¿Qué hace que Danilo Medina viole esa ley poniendo a su hermana ahí? ¿Qué? ¿Por qué? Habiendo tantas personas. Ajá. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, respóndele, Mario. No, no, yo la pregunta, la inquietud mía viene en el momento que tú haces esa pregunta tú dijiste antes. O sea, quiero decir que como ella trabajó ahí y siendo hermana de Danilo, y eso es nepotismo, ella merece que la metan preso por algo que ella no hizo. No, no, es que merece. Pero respóndeme tú. Es que siendo Danilo Medina el presidente de la república. Pero tú te preguntas por qué se le violentaron los derechos, la involucraron a ella en un caso de corrupción sin evidencia, la metieron presa sin ser necesario. Tú no te preguntas eso. Tú te preguntas que por qué Danilo la nombró. Entonces, la inquietud que a mí me nace de ti es que tú dices, bueno, está bueno que te presa, está bueno que la metan presa injustamente, está bueno que la involucre en un caso de corrupción en el que ella, no hay evidencia de que ella está involucrada simplemente porque es hermano de Danilo. Eso es lo que tú dices. No, 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 esto estoy hablando de... Ah, no. No, 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 esto estoy hablando de por qué Danilo Medina viola la ley y pone a su hermana en un puesto como ese. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero eso es, ¿por qué? Oye, yo te dije, ok. Ah, la hermana necesitaba trabajo, la hermana, para mantener la familia y le consiguió esa chambita ahí. ¿Por qué el Ministerio Público, ok, esa es la posición, mira, está bien, eso es. ¿Por qué el Ministerio Público la involucra en un caso en el que ella no debe estar involucrada? ¿Por qué la mete presa? Mi hermano, mi hermano. Está violentando los derechos de ella. Ok, no hay evidencia, como tú dices, de que ella... Pero, ¿no hay evidencia de que violó la ley Danilo Medina nombrando a su hermana? Sí, sí, según tú, bien, sí. Según yo, no. Pero, ¿cuál es tu punto? Porque aquí estamos hablando de que Magali Medina fue involucrada, sometida a un escrutinio, estaba detenida injustamente, la metió en la empresa sin evidencia, sin acusación, en un caso de Fernando Rosa, que también es cuestionable por una situación muy parasita de la que vive Hugo Verera, porque se condenó mediáticamente. El tema, Maracayo, hay un punto. El problema de ella es que el hermano de Danilo. Pero escucha, Maracayo, aquí hay un punto. Coño. Que yo recuerde, en ningún momento, la acusación hacia ella fue que estuvo mal nombrada. La acusación hacia ella, versaba específicamente sobre el hecho de que ella usó influencia o... Siendo parte de la comisión de cómplice. Tráfico de influencia. Tráfico de influencia, abusando de su condición de hermana del presidente. Entonces, como tal, como la... No, no, y en conmovernio, supuestamente, con Fernando Rosa, para el esquema de corrupción. O sea, como la acusación lo que versa es sobre eso, a ella lo que hay que hacer es probarle que eso fue así. No el tema de que si era hermana. La acusación es, fulana de tal, en su condición de hermana del presidente, utilizó tal coyuntura como beneficio para... Eso es lo que hay que probarle. ¿Por qué el Ministerio Público, entonces, no la acusa... Bueno, es que no la puede acusar ella de nepotismo, porque quien la nombró fue el presidente de la República. Quizás por eso no lo hizo. Y es al presidente de la República que hay que acusarlo de nepotismo. ¿Por qué no se ha hecho eso? Ahí te estás respondiendo tú mismo, entonces. Bueno, es lo que quería que me respondieran. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Y además, habría entonces que hacer lo propio con el presidente Luis Abinader. Pero vamos a ver. Porque en el Estado, la ministra de Cultura, doña Milagro Germán, pero también su hija, es viceministra de Medio Ambiente. No, pero es que eso... Bueno, pero espérate. Ahí no cabe. Ahí no cabe, porque... Son distintos organismos. El presidente de la República, nombra a su hermano. No, él no fue que la nombró. Tuviste que él la nombró. Él era quien firmó a la nombramiento. Es el jefe del Estado. El jefe del Estado es Danilo Medina. Sí. ¿Y? ¿Me entiendes? Milagro Germán, no es jefa de otras instituciones. Ahora, ahora, lo que yo digo aquí, que esto es una jugada maestra de... Es una cuestión más ética lo que tú dices. Mira, jugada maestra de Luis Abinader, que va a mandar a la jubilación a Danilo Medina y a Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Danilo Medina ya, obviamente, está para la jubilación. Él sabe que no tiene ningún chance, ni es su misión ahora mismo. Él está luchando para sacar a su familia, a sus allegados de la cárcel. A su familia por un asunto de que es su familia. Y a sus allegados por un asunto de que no vayan a hablar de más y entonces termine él en la cárcel. Esa es la misión de Danilo Medina. Ya él está jubilado. Y lo jubiló Luis Abinader, metiéndole preso a su familia y a sus allegados. A Leonel Fernández lo va a jubilar. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández, si no gana las elecciones ahora, ya está, ya. O sea, no va a tener más chance. Entonces, Leonel Fernández necesita la alianza para tener posibilidades de ganar. Y esa alianza se ve frenada por la negociación de Danilo Medina, que quiere salvar a su familia, a sus allegados de la cárcel, con Luis Abinader. Entonces, Luis Abinader, que ya le ha estado empezando a pagar su trabajo de boicotear la alianza, soltándole a sus allegados y a su familia. Le soltó a Guerrero, a Donald Guerrero. Ahora Magalí va para su casa. Le ha soltado ya a todo el mundo. Y esto se combina, y qué casualidad, con todas las noticias que vemos de los ataques de que van dirigidos a Abel Martínez y todavía el señor Danilo Medina no se pronuncia categóricamente de que apoya la alianza. Para mí, para mí, eso está más que claro. Pero lo que queda es eso. O sea, ¿cómo Luis Abinader logró hacer esto? Y nadie lo puede culpar. ¿Por qué? Por su gran jugada maestra fue Ministerio Independiente. Yo me lavo las manos. Todos los disparates que está haciendo el Ministerio, yo no tengo que ver con eso. Que ellos están dejando caer los casos y que están soltando. Señor, yo no tengo que ver con eso. Yo puse el Ministerio que la sociedad, que es la única promesa. Yo creo que es lo único que él ha cumplido. Ese reclamo social de un ministerio conducido por una garante de participación de la sociedad civil, como lo era Miriam Germán, se la puso. No hay política. ¿Qué están soltando gente? Vamos a hacer algo. Ya la gente conoce la posición de Mario Herrera. Conoce la posición de José Maracayo. En los comentarios, el público tendrá la oportunidad de deliberar quién tiene la razón. Mario Herrera o José Maracayo, ambos con sus puntos acá en la Quinta Pata. Nosotros estamos en pie para el próximo. Gracias a ustedes por llegar hasta el final de este capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!